¡PINCHES VERGA! ¡HORA PINCHES VERGA! ¡HORA PINCHES VERGA! ¡HORA PINCHES VERGAS! ¡Hora, pinches vergas! Por la incitación. En orden hablaron Arcadia, Marcus y Slump. Es la tercera vez que trato de grabarlo porque en la anterior estaba grabando con el micrófono muteado. ¡Blooper! Vamos a poner el teléfono y a ver qué sale. Y creo que sí voy a poner lo de la anterior grabación como blooper, pero bueno. Ya le voy a dar a empezar, eh. Ok. Para que vean nuestras obras de arte. Mejor es que las de Picasso. Mmm. Qué demonios, estas frases que ponen como ejemplos están bien pedorras siempre. Ay, no sé qué es que... No se me ocurre nada y esa... Ay, yo ya tengo... Ah, yo tengo desde que nací. Ay... ¿Y qué... y qué si es comida? No... 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 Yo qué sé esto, ya. Es igual, no sé. Fue lo que se me ocurrió, ya. Ay, no, no, espérate, espérate. No, era, era otra cosa. Ni pecs. Este... Este es decir... Neta, este es tuyo. Ay, me quedó choco. Tiene que ser malo. Esto va a estar chido. ¿Sombie? No. Ah... Ah... A ver... Así este... A ver, no, primero, primero rellénalo, rellénalo, chavo. Así. Y vamos a ponerle acá sus oclayos tapatíos. Mira, no lo sé. ¿Y? Una cara, así de... Arrrr, arrrrr, 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 arrrrr. ¿Y? No. Sí, se te entiende. Pues claro, yo siempre me expreso bien chido. No, sí, sí, nadie dice que no. Ya sé que... Tomando mucho chocho milk. Te quedaste enano, mijo. Uh... ¿Te molesta? No. Más te va a venir. Te sube, ¿eh? Ah, sí. Puedo dar tus lápies. ¡Ah! Claro que sí. A ver, así. Y... Le va a estar acá... ¡Uy! Acá... ¡No! Vieran ustedes lo que... Así... No, soy... Soy un artista, ¿no? No sé cómo le hago para ser tan artístico. Mira, no lo sé. Ush... Ush... Oye, no lo sé. 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 Oye, lo haré después, pequeñito. Pues... Slump. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan callado, imbécilo? ¡Está concentrado! ¡Está concentrado! ¡Está concentrado! No creo. O es un artista. Ajá, exacto. Un artista... ¡Ah! ¡Sora psicó... ¡Sora psicólogo! ¡Sora psicólogo! ¡Mierda! Esos malos... ¿Qué demonios es esto, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok... Yo creo que... No, a ver... Ustedes... Ustedes... Pongan en comentarios... ¿Qué demonios es esto si no es lo que escribí? Es... Estoy seguro que... Que estoy en lo correcto. Ah... ¿Tratan de él? Supongo que... No trata de eso, Marcus. ¡Pura comida! ¡Pura comida! ¡Pura comida! ¡Pura comida! Ahora no puse comida, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Es tu... ¿Y qué es eso? ¿Por qué me pidieron esto? Pues yo qué sé... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Que te olvide! ¡Que te olvide! ¡Que te olvide! Se volvió loco... ¿Ya le afectó la presión? Sí... De tanto... De tanto concentrarle... Se le descompuso el cerebro... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nunca... Nunca había utilizado... Tanta concentración en su vida... Es la primera... ¡Es válido! Pues ahí está, ya... Yo dibujé lo que me pidieron... ¡Ay, Dios! Es lo que está dibujando a Dios... ¡Pero que te quede bien mi retrato, eh, chavo! ¡Ay, a poco sí! ¡Pues! No... 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 No, lo que es Dios... Dice que es Marcos... Porque se va a hacer sus perforaciones... Y va a dejar que lo maten... Y... Que lo revivan... Pero si te reviven... Si te reviven, Marcos... Yo te voy a poner el sensor... En donde no te gusta, eh... Así que vamos... ¿Qué? ¿Qué no te acuerdas de Payne? ¿Cómo le metían todos los sensores de metal... En el cuerpo? ¡Ah, sí, es cierto! Creo que sí dibujaron... No te va a gustar... Dónde van a ir los sensores, eh... O a lo mejor sí... Que me pasen... ¿El teléfono dicen? No sé qué estoy haciendo... O alguna... Tontería, seguramente... Supongo... Pero es a siempre... No, pues ahí está... Entonces... Aquí no hay... Novedad... No, definitivamente no... Como cuando estabas tú... ¿Dónde estabas tú? Me va a saltar... Copyright por estar cantando esto... Su video infringe... Términos y condiciones... A favor de revisar el contenido... Ahora está prohibido... En todos los países del mundo... Y también en otros planetas... ¡Bueno! Es su culpa... Por contar así de chido A ver, ahí va Zombi bailando cumbia ¿Por qué? ¿Qué? ¿A eso? ¿Qué es eso? Discuesto es creepy Discuesto Discuesto es creepy ¿A qué? ¿Por qué le puedes dibujar? ¿Hacer? No sé ¿A Link? ¿Lin? ¿Lin? Godzilla contra Pocacho ¿Qué rayos contigo? Me quedó bien chido A mí me salió una porquería Rectar Rectil remedio con asteroides Versus Pikachu Con asteroides Ahí está Con asteroides Perdón ¿Cómo está? Quetzalcoatl versus el Camelo Ah, sí, sabía que A mí me quedó bien chido No pensé que fuera Quetzalcoatl contra Rocky ¿Sabía que era Quetzalcoatl? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa de un tranquila? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de... ¿Qué entienden que es eso de Rocky? Ustedes son un guante de boxy ¿Qué pasó? ¿Slunk? ¿Slunk? Pájaro pedorro Pájaro pedorro Pájaro pedorro Ay ¿Puiste tú? Es que iba a poner Pájaro nalgón Como dicen en... Pues yo no sé En... En... ¿Qué aparte? Yo no sé Me quedo... Me quedo bien chido Soy un artista Déjalo por este ¿Vas a cambiarte al celular? Lo abro por acá, ¿no? ¿Por qué? No, porque sí La diferencia Pues dale de volada En lo que... Ahora vamos a aventarnos Un... Sándwich, ¿no? Va Aquí es Long Este... Este modo de juego También a los que no lo hayan visto El primer jugador Escribe una frase El segundo La dibuja El tercero Imita el dibujo Y el último jugador Tiene que describir La escena Del último dibujo Así que, pues ahí se ve Qué tan deformado llega Del... Ahí está A ver Se cayó Malcus Le alima Se cayó Aquí está hoy Aquí está hoy Aquí está hoy Nada más Es que es su costumbre Pues ya Sigue el teléfono ¡Changuich! ¡Hora! Ya fuera ¡Hora! Alguien fue a recoger A su jainita Sí ¡Ah, Dios! Esos tarados Y su... Entrada ¿Qué? Está cerrada La gente ¿Se escucha? Ay, ¿es en serio? Ya me había tocado Este y no lo entendieron ¿Qué? Nada Ay, este... Ya sé quién pidió Este y se pasó De imbécilo Pero pues voy a hacer Lo que pueda Y pobre de ti A ver Es así A ver Según yo Es así también Así Lo hicieron Mega D2 No Entonces Estabas mejor En la combo Se cayó Así Es que también Tiene mi teléfono El fallo El fallo De tu teléfono Eres tú No es el teléfono Exactamente ¿Me dejas culpar A las cosas Por favor? No Va a quedar Bien Horriblísimo Siempre ¿Qué pasó? Si yo siempre Hago unos dibujos Bien pipas Chidoris A ver Creo que ya Ay Pero miembros No Tengo que cambiar Esto otra vez Así Bien No 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 Force Force? No, me gusta, está bien genérico Ay, uy, ya ves que te gustan tantos animes bien novedosos Se trata de la... No se trata de eso, Marcos Está bien horrible, es lo más horrible que he dibujado en toda mi vida Ay, yo hice una obra de arte Yo no Yo sí Ya que, ya que, así ya quedó, ya ni pex Digo en tus porquerías Ahorita que lo vean, eso es un... ¿Qué es eso? Ay, creo que ya sé, ¿a quién le tocó? ¡No! ¿Cómo demonios voy a dibujar esto? No jodan ¿Por qué? A ver No pueden poner letras en los sesos porque alguien puso letras en los sesos Ah, seguramente pues no ¿Quién se puso letras en los sesos? Ay, yo nunca me lo he tatuado los sesos, eh, así que ya no fui Mira, no lo sé, no te los he visto Muy de cerca Mmm... No... ¡Era! ¡Era! ¡Dice que sí! Oye, déjala, era, no lo molestes Ella me está molestando, me está moviendo el cable del mouse No, 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 no Tú estás molestándola Sí Ella quiere estar en ese espacio en específico Le encanta acostarse sobre los méndigos cables Siempre le tengo que estar aventando su cama para el otro lado Pues déjala A ti te... Déjala ¿En qué te afecta? ¿Quieres hacer algo que te encanta? Sí Sí La otra vez me apagó el Xbox, las onzas ¿Estuvo bien para que no te lo hicieras? ¿Estuvo bien que estaba viendo por tu salud? Pudranse Se me ocupa por ti, no te das cuenta Los tres, pudranse Ay... Mira, no te iba a decir una cosa más grande, pero... Te respeto La cosa más grande que hay aquí es esta ¡Hasta crees! ¡Ajá! Es Marcus porque es negro, sí es cierto, perdón Mira, no lo sé Él sí llega a los tres centímetros, ¿eh? Oye, no lo sé Híjole Es una destrozadora Ahí sí no sé, chavos, ¿eh? Qué buena tú la, bro Ja, 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 saludos Ja, 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Miren no se que va a escribir al que le pasapa a ver este dibujo, pero... No se cada uniger... Dije, sí, sí es que es que... Pero qué horrible Miren, mientras lo hagas con corazón todo bien Ah, entonces deja, le dibuja un corazón De ver, se me olvidó que estaba enamorado Claro, sí ¡Ja, ja, ja! Creo que... ya. Listo, le dibujo un corazoncito. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok, supongo. Ok. No, ya sé que era esto, pero llegó... este... mal. Es... ajá... eso, eso. Sí, es eso, es eso. Sí, no, van a ver, soy un héroe. No, sí, claro, sí. A ver, vamos a empezar. Yo ni me acuerdo qué pedí. Leliva se cayó. ¡Desgraciado! Leliva se cayó, Leliva. Pero esto que fue del traductor, bueno, del... Ah, bueno. ¿De cómo lo dijo? Super Saiyajin llueve sangre. ¿No estás bien? ¿Se cayó Leliva? Pues sí. El toro enamorado de la Luna. ¿Qué? El toro enamorado de la Luna. Ah, bueno. Lo supuse porque... Estaban los corazonos y la Luna. Pues qué más va a ser. Esto es un toro, pero no es el toro. ¿Qué pasa? Es un toro. Frijoles mágicos. ¿Qué? Arte. Arte. Yo no lo sé. ¿Qué es eso? Arte. Dibujar con corazón. Lo dibujé con corazón. Lo dibujé con corazón. Dante de Devil May Cry. Oh, lo dibujé con corazón. Devil May Cry. El mejor Dante. El mejor Dante de todos los tiempos. Ay, no puedo creerlo. Oh, Alucard. ¿Qué? No se parece. Pero Alucard va con la capa negra, imbécilo. Sí, podría ser también. Sí, pero... Pero se ve la capa por dentro roja. Quedó bien chido mi Dante. Bueno. Más o menos. Vamos a... Imitación o secreto. Porque se cayeron Arcadia y Marcos. Perdón. Lealiva. Lealiva. Lealiva, se cayó. Lealiva. A ver, ahora vamos a decir algo. No, no, no. Eso, eso último no iba. Esto. Esto no va aquí. Eso no va. Así. Ay, ya sé, ya sé. Ay, ahora, ahora, ahora. De repente por donde tengo el... Puesto el mouse. Muda, muda, muda. ¡Uro! ¡Uro, uro, uro, uro! ¿Pero qué no es al revés? ¿Qué no yo soy el dios? ¡Uro, uro, uro, uro! ¡Uro! ¡Uro! No, 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 no. ¿Qué es eso? Vamos a poner acá unos... ¡Y, sálvenme! No, 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 pero tiene que ser acá, eso es así, porque son del enemigo. Enemigo público number one. Mira, no lo sé. Pues te lo estoy diciendo, tú créeme. ¿Cómo creerte? Por eso no lo sé. Pues porque yo lo estoy dibujando. Pero no lo sé. Así, así, porque pues así son, yo lo sé. No lo sé, Totland. Debería de haber una herramienta de... de este, copiar y pegar. Sería muy útil para cuando necesitas hacer muchas cosas de la misma. No me voy a poner. Mira si lo útil es exactamente. Sí, pues a mí también, pero pues... Ahí está. Vamos a poner esto así. Así. Vamos a poner esto así. Así. Amando esto así. Llamando, llamando. ¿Por qué haces eso? Pues nomás panamá. Es porque no puede hablar bien. Más jamón anamina. Es que sabe que con eso yo me... me doy risa. No me voy a ganar. Fui al baño antes. Ya no pude. Qué maravos. Tiene que haber sido en un día con muchas nuevecitas. Así, las nuevecitas. Suenas bien perturbadora tú. Sí, suenas como una mocosa. ¿Por qué? Pues porque así suenas, pues yo qué sé. Nah. Me oigo mejor cuando digo Oni-chan. No digas Oni-chan porque hay muchos pajeros en el mundo. ¿Mande? No lo vas a ver porque me hice el sombrero de pajero. ¿Que yo qué? Ya está. Se los dejo así de fácil. Así de fácil. Ahorita que me toque de nuevo como tu Pyramid Head. Adentro del símbolo del culto. No peles. Nomás ponlo así como un pedacito, ¿no? Para que se vea. Está bien bonito. Eso hasta lo voy a guardar, yo creo. Bueno, me va a hacer el video. Así que ya no va a ser caso. Falta. Ahí está. Yo ya también hice el mío. Es una escena de esas que se ven una vez en la vida. Porque si la ves es porque te vas a morir. Bueno, se tardó mucho todavía. No sé quién se está tardando mucho. Ya, ya acabé. Sí, fue ese Slump el que falta. Slump, apúrate. Antes de quemar. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame las cosas a su dibujo. Está concentrán. Ojalá y le toque Slump todo por eso. Ya está. Bueno, no estuvo tan mal. Ok. ¿Alguien tiene hambre? ¿Alguien tiene hambre? Yo siempre tengo hambre. Tú eres 100% hambre. No es cierto. De tus besos, bebé. Falto decir. Uf. Exactamente. Bésame, Marcos. Hazme tu show una y otra vez. Bésalo. Híjoles. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Ya, 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 ya. Mucho amor. Ay, Dios. La envidia. Estás pasando, ¿verdad? La envidia la corró, eh. Están comiendo enfrente de los pobres. Eso está acabando el tiempo. Y yo todavía acá, como si de vegueras. Chita, tío. Bueno, ahí está. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esto? Pero ya, déjame irse y póngase a dibujar que queda bien poquito tiempo. Sí. Ok. Así. Ahora, ahora, ahora. Cápido, vamos. Así. 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 Ahí. 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 A ver. Así. Sí, pero el tiempo, sí, pero el tiempo, sí, pero el tiempo, sí, pero el tiempo. No, ¿por qué? Quedó bien chueco. Pero bueno, ¿y era aquí algo así? Así es la comida. No. Ya no. Ya no. Ah, lo que me llegó ya es una basura aquí. ¿Por qué? Uy. Uy. Bueno. Lo bueno es que este último que me llegó sí me dan tiempo de copiarlo. Está. No sé qué era lo del medio, así que. Creo que ya. ¡Oh, Dios! Quedó el tiempo de leer. A ver qué basura es diciendo. Me quedó igualito. Ah, ¿era eso? Ah, eran tanques. Ok, bueno, bueno. Quedó relativamente similar. ¿Qué está cayendo del cielo, Slumpo? ¿Qué es eso que cae del cielo? Es Cristo regresando a la tierra. ¿Qué es eso? No me di tiempo de hacer el avión, perdón. Ay, se me olvidó. Ahora más bien ya no me dieron tiempo de las antenas. Yo no me di tiempo de nada. ¿Y esta tercera bola? ¿Qué es eso? Es un ser dimensional, yo creo. Es difícil de creerlo. Ah, ya estaba pensiéndose a otra dimensional. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué mierda? ¿Pollito con mole? Mexicano. ¿Pollito con mole? A mí nada más me salió un error. Como el chavo otra vez. A mí ya no me dieron tiempos. ¿Una tortilla? Esto me peor mal. Es una tortilla quemada, ¿sí? Hasta parece un símbolo de esos como subliminales. Sí, parece una cara con lentes de 3D. Ajá, haciéndole. Uh. Ah. Era eso. Eso no me llegó a mí. Ah, era eso. Bueno, ese sí me quedó igualito. Espérame, déjalo, guardo. Pues dale ahí a guardar. Ya, 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 ya le dije. Perdón, perdón. Pues, eso va a ser todo por hoy. Despídanse. Despídate, Arcadia. Adiós. Despídete, Slong. Es que me caí. Perdón. Sí, sí, sí. Se caía en este dibujo, que te caías. Sí. Pero bueno, despídete, Slong. Ah, muchas gracias. Suscríbanse al canal de El Tunas. Del Damsorritas, chavo. Del Damsorritas. El canal es comunitario, solo que ustedes no quieren subir nada. Damsorritas. Ok, ok. Tú, despídete, Marcus. Ahí estoy otra vez, creo que ya me escucho. Sí, ya te escucho. Besitos de seres, no nada más. Y ya le doy así. Vean yo ellos. Háganle. Bujalma. Fuimos Marcus, Arcadia y Slong. Kisiel del Damsorritas. Gracias por ver. Lo que dijo Slong, suscríbanse. Síganos en Facebook. Vayan a Twitch. Y ahí se ven. Síganos en Facebook. Y ahí se ven. Gracias por ver el video.